El centro de la ciudad de San Cristóbal parecía un campo de guerra. El pánico se apoderó de la gente. Los organismos de socorro no podían atender a los que buscaban refugios. Las detonaciones afectaron viviendas a varias cuadras de la fortaleza, donde explotó el depósito de armas y municiones. Las sirenas de las ambulancias de la policía y los bomberos no cesaban desde que se escucharon las primeras detonaciones. Todas las actividades se vieron afectadas en San Cristóbal, la ciudad más importante de la región sur del país, a 30 kilómetros de la capital. En el hospital local fueron evacuados los pacientes, debido a que las salas de internamiento resultaron afectadas. No podemos afectar la atención a los pacientes de emergencia, lo estaban mandando al hospital de seguro, porque se barató la sala de cirugía y también el telefalto. Se destruyeron los cristales y cayeron sobre la sala. Según las Fuerzas Armadas, la explosión se debió a que el depósito de armas sufrió efectos por el calor. Es peligroso ahora entrar personal de bomberos, etcétera, a sofocar incendios. Hay que dejar que se desarrolle ya la situación. ¿Ya fueron evacuadas todas las salas? Todas las salas fueron evacuadas. Reclusos que guardaban prisiones de la motaleza donde se registró la explosión fueron trasladados a un estadio de béisbol. Varios de los heridos fueron trasladados a hospitales especializados de la capital. La calma ya ha retornado a esta ciudad. Ahora, por instrucciones del presidente de la República, Hipólito Mejía, todos los esfuerzos de las instituciones oficiales se concentran en ayudar a las familias que fueron afectadas por las detonaciones. En Santo Domingo, República Dominicana, Carlos Julio Félix, Noticiero Telemundo.